Puede ser que tu silencio no te deje ver el sol Puede ser que mis misterios hagan escorias en tu imperio Pero así hago las cosas como quiero Porque el método y las formas fueron de mi elección Siempre hay un mar en cada cosa y un desierto que cruzar Y es que el brillo de tu historia no se ve muy bien de acá Pero hay un libro de tu corazón que tengo Y en este texto es cuando tú te das entero Porque en el medio de la nada está mi voz creando En el medio de la nada Mi mano está restaurando En el medio de la nada Es cuando a mí mejor me sale lo que quiero hacer Solo créeme que yo Lo voy a hacer Y lo hizo Dios esta noche va a hacer un milagro en su vida Lo declaro en el nombre de Jesús Dios va a hacer un milagro en su vida Y lo que era difícil Y lo que era imposible para usted Dios hoy lo hace posible en el nombre de Jesús Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén 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 Gracias.